Un hangar que es propiedad de Walter Sansot, recordemos Walter Sansot, un estrecho colaborador del empresario Lázaro Báez y además los dos aviones frecuentados, uno por la familia del empresario detenido por lavado de enero, estamos hablando de Lázaro Báez, y el otro por Andrés Galera. Lo importante es que esta imagen muestra que estaban a punto de despegar, estaban preparados para despegar. Sí, así es, incluso Maraura estaban cargados con conductivo, es decir, estaban totalmente disponibles para despegar. ¿Qué pasó esa noche? Bueno, un despiste en el aeropuerto de San Fernando, en una de las pistas, a las 12 y cuarto del 14 de junio. Un avión sanitario. Exactamente, un avión sanitario que despistó y provocó que quede fuera de funcionamiento el aeropuerto de San Fernando, por eso se piensa que López tenía la presencia de este plan, pero justamente es inconveniente, frustró a todos los planes. Pero no es usted, Carlos. Bien, vamos a ver las actividades. Bueno, pidió justamente de quién son los aviones, de quién es el hangar. Uno de los aviones es frecuentado por el contador Andrés Galera. Este es un avión muy vinculado al empezar de las Aurobaes. Estamos hablando de matrícula CK. Eso es lo que vimos en las imágenes. Dos empresas que tienen aviones para aliviar. Este hangar no están solamente estos dos aviones, ¿no? Hay más aviones. Este hangar es, si querés, casi un hangar de presidencia. Cuando digo presidencia no me refiero a esta etapa, sino a la presidencia anterior. Este hangar, que es de Walter Sansot, que está, lo vamos a ver en un video de La Rosadita, es más o menos el que manejaba casi todo lo que tiene que ver con el mundo aviones de Lázaro Báez, que es un mundo importante. ¿Es el dueño del hangar? ¿Quién es Sansot? Él es el dueño de ese hangar. Y te digo varias particularidades de este hangar que son increíbles. En principio, para poder funcionar, mirá, ese es, ahí lo tenés. Esta es la imagen de La Rosadita. Esa es La Rosadita, ese es Walter Sansot. Y ese es Sansot, estaba ahí. Exacto. Y en las juntaban plata. Es el dueño del hangar donde estaba el avión de Andrés Galera y el avión de Lázaro Báez. ¿Te acuerdas cuando se incendió hace poco un avión de Lázaro Báez? Sí. Bueno, ese avión estaba en este hangar y, de hecho, una de las cosas increíbles fue que el avión, generalmente los aviones quedan en el lugar del hecho durante mucho tiempo hasta que vienen los peritan. Rápidamente ese avión volvió al hangar que siempre funcionó como un búnker. Para que tengan una idea, en San Fernando, en cualquier aeropuerto, pero también en San Fernando, digamos, tienen las personas que trabajan, por ejemplo, en un hangar, tienen autorizaciones para estar en determinados lugares. Los que estaban adentro del hangar de Sansot, todo lo que tiene que ver con Sansot y su equipo y la gente que circulaba por ahí, tenían las siete credenciales. Serán iguales a alguien de Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Y sabes quién había pedido esas credenciales? Presidencia de la Nación. O sea, funcionaban como si fuera un hangar oficial de Presidencia de la Nación. La gente que se movía ahí adentro se podía mover en todos los lugares del aeropuerto libremente. Nadie se puede. Tenían permisos especiales. Permisos especiales. Hay siete credenciales y las tenían absolutamente a todas y de hecho entraban y salían con autos sin ningún tipo de control. Como te digo, credenciales me refiero a migraciones, aduana, PSA, o sea, pasaban por todos lados libremente. ¿Esa noche qué pasó, Sergio? Exactamente. Bueno, pasó lo imprevisto. Un despiste en una de las pistas del aeropuerto de San Fernando provocó que quede fuera de funcionamiento. Doce y cuarto se registró el accidente, con lo cual quedó totalmente interrumpida. ¿López iba a tomar esos aviones? Bueno, es lo que está investigando el fiscal. Ha pedido incluso los planes de vuelo del último año hasta la actualidad. En uno de los aviones viajaba frecuentemente Andrés Galera. Para que se den cuenta la gente, Andrés Galera era un contador y era el antiguo dueño en la vivienda en que habitaba José López y su esposa María Amalia Díaz. ¿Pasajeros frecuentes quién eran también? ¿Galera, uno? Galera era uno que viajaba frecuentemente y el otro avión registraba a los hijos de Lázaro Báez y justamente Walter Sansón. Ahí estamos viendo uno de los planes de vuelo. Ese es un documento de ese avión. De ese avión que, bueno, acá contaba Luciana que era del contador del empresario Andrés Galera, quien fue incluso hoy interrogado por el juez federal Daniel Rafecas como partícipe necesario del enriquecimiento ilícito de José López. Claro, porque hay un dato fundamental. Todo el tiempo se entiende que Galera es siempre dentro del mercado de la construcción de vivienda. Era para llegar a López tenés que pasar por Galera. Galera tiene este avión, o sea, es millonario. Bueno, empezamos con una persona que tiene un avión, más allá de que no figura el nombre de una sociedad que se llama Travel Jet S.A., pero el que lo usa siempre es él. O sea, el que tiene ese avión disponible, el que lo usa es él. El contador es. El contador Andrés Galera, que tiene muchísimos negocios y que era el dueño de la casa de Tigre. ¿Viste la casa de Tigre de fin de semana de José López? Bueno, él era el dueño de esa casa. Después pasó a otro empresario de la construcción. Ahí estaba siempre José López. Decía que la alquilaba. La justicia cree que en realidad era el propietario oculto. Pero Galera es una persona fundamental. Por eso se piensa que puede haberle dado una vía de escape a López. ¿Por qué? Porque Galera era de alguna manera la entrada a sus negocios, a los negocios de López. Era la puerta de entrada para quien quería hablar con López. Y además era el dueño de la casa y eso está investigando la justicia. Y justo su avión cargó nafta el día anterior y estaba listo para salir. A esa hora. A la madrugada. Y a la madrugada, perdón. Si López, López dejó en su auto, ¿viste cuando entró, entran los bolsos, las monjas, los bolsos? En el auto hay una valija roja o naranja, no me acuerdo bien, pero roja, roja, que tenía 6 millones de dólares. Esa no la bajó nunca. Entonces, ¿qué piensa el fiscal? Ojo, capaz López tenía otro plan, que era salir de ahí e irse con los 6 millones de dólares a este avión de esta persona tan cercana a él que estaba listo para salir. Guardar en el convento, convento entre comillas, parte de la plata y la otra sacarla. Eso es lo que investigan ahora. ¿Qué puede haber frustrado sus planes? Más allá de que llegó la policía y se le explotaron todos los planes que tenía en la cabeza, algo inesperadísimo, que es que justo esa misma madrugada, a las 12 de la noche, se despistó un avión. Entonces, hay dos opciones. O que él no pudo ir nunca a San Fernando porque se le dijeron, mirá, cerraron el aeropuerto, se despistó un avión, no podés venir acá con los 9 millones de dólares encima. Y se va al convento, digamos, esas son dos opciones. O dejaba una parte en el convento y se iba a ir al aeropuerto y se enteraría ahí que no iba a poder salir nunca porque estaba cerrado. Pero digamos, ¿cuánto había cargado un avión? ¿Cuánto había cargado de combustible? Bueno, justamente un día antes había cargado 1.250 litros. ¿Y eso para qué sirve un avión? Bueno, un vuelo de dos horas y media está capacitado para hacer con esa carga de combustible, con lo cual son múltiples las opciones. ¿La justicia investiga esto? ¿Esta coincidencia concreta que estamos mostrando? Esta coincidencia de esta imagen que es de la misma noche en que López se desplazó con La Plata. Exactamente, María Laura. Y un dato no menor para sumar a lo de Luciana. López el día anterior le había dicho a la madre Alba que quería estar unos días en el convento. Ahora bien, cuando llegó esa madrugada, estuvo reunida con la madre Alba, él se va y según lo declarado por la monja Inés, que estaba fuera de la habitación, dijo No, no me quedo, me tengo que ir, me voy. Bueno, en ese momento llega la policía y se frustran todos los planes de José López y se le encuentra el dinero. ¿El objetivo era irse? Era irse. Para decir, dejo los bolsos y me llevo la valija. Y me llevo la valija. La valija con los casi 6 millones de dólares. ¿Cómo iba a pasar esa valija para embarcar? Porque ahí en San Fernando uno tiene que pasar por el escándalo. ¿Ahí valían los permisos? Bueno, ahí es donde te digo. Ahí están los famosos permisos, que en teoría ya ahora se vencen al año. En esta gestión obviamente no se los iba a permitir, pero ellos tuvieron durante mucho tiempo ese funcionamiento del hangar como una zona liberada. ¿Pero no tenían que pasar por las máquinas? ¿Tienen que pasar por las máquinas? ¿El año pasado no? Este año probablemente lo hubieran... No, no, este año pasado era obligatorio. Ahora, si alguien podía ir al hangar antes... No, no, obligatorio es obviamente, ninguna persona puede hacerlo. Pero yo con esto del mundo de las credenciales que tenían liberadas, eran como si fueran funcionarios en zona de presidencia, te diría. Sí. Si fue así, le salió todo mal a los que... Todo mal. Todo mal. Todo mal. Gracias, chicos. Por favor.